La semana pasada, el miércoles, hicieron ustedes un experimento. Vamos a revisar los resultados del experimento. Pero antes, vamos a... Vamos a pasar bien. Vamos a tomar bien. Líquidos. Bien. Los líquidos que la pesca tienen, ¿verdad? Son ¿cuándo? A diferencia de los sólidos, por ejemplo. Más que separados, se refiere a la... ¿No? Las partículas constituyentes de los líquidos tienen una energía cinética mayor que los sólidos. O sea, sus componentes, sus partículas se encuentran en mayor movimiento y una mayor dinámica que en el caso de los líquidos. Pero que los sólidos. Los sólidos son más bien estáticos. Entonces, para empezar, encontramos una alta movilidad. En el caso de los líquidos ni de los líquidos. poco partículas. Eso hace que esos componentes puedan presentar movimientos en sus partes. Se parecen a los gases o a partículas en suspensión. Por ejemplo, podríamos comparar a los componentes de los líquidos como estas partículas del polvo de X. Y por cierto, ¿cómo se están moviendo? Vamos. ¿Por qué no se quedan aquí? ¿Por qué no se quedan aquí? No se quedan aquí. ¿Por qué no se quedan aquí? ¿Por qué no se quedan aquí? Bueno, sí, a los diversos. Fueron parte del hecho. Pero el fenómeno es similar a que sufrimos las personas o vivimos o sufrimos o gozar dependiendo de la personalidad. Por ejemplo, al usar el transporte público. ¿Quién es bien a la universidad en el llamado metro? ¿A qué hora se viene? Bueno, ¿a qué hora lo toman? ¿En hora pico? ¿En hora no pico? ¿Cuándo hay mucha gente? ¿Cuándo hay poca gente? ¿De todo? Bueno, a veces cuando hay mucha gente. A veces está un del andén y el andén está con poca gente. Llega el tren y hay mucha gente adentro del tren. ¿Qué es lo que más fácilmente sucede? ¿Que ustedes entren al tren? ¿O que la gente salga del tren? A veces sucede al revés. ¿Están ustedes en el tren y apenas cargos? Llega el tren, sobre todo cuando son estaciones terminales. Sucede mucho en Tasqueña, en Indios Verdes, en las estaciones donde son terminales. Y llega la gente a los andenes y se llenan de gente los andenes y está un vacío. Llega el tren vacío para iniciar la ruta. Salgan las puertas y qué sucede. ¿Entran o los entran? ¿Cuál es la observación que hacemos? ¿Qué es lo que podemos apreciar? Las cosas partículas sean partículas de polvo, de gis o partículas personas. Se mueven más fácilmente de donde hay muchas partículas a donde hay pocas partículas. de hecho no es de donde hay muchas sino de donde hay muchas en función partículas por ejemplo con masa. De donde hay muchas partículas pero en función del volumen en función del espacio que están ocupando. Si no depende de cuántas haya sino del espacio donde disponible para que estén ahí esas partículas. Por ejemplo hay una estación muy curiosa que es una estación que tenía poco tráfico poco tránsito de gente era una estación intermedia en una zona pues sí populosa pero no había había varios medios de transporte entonces la gente usaba la estación Guerrero del México la línea 3. hace poco se les ocurrió hacer una otra línea que pasa por ahí y que va a una de las zonas más pobladas del estado de México al norte de la ciudad de México y hoy en día esa estación Guerrero es una estación de transbordo esa estación fue construida hace como 30 años o más y los andenes son chiquitos son muy angustos entonces ahí el problema no es la cantidad de gente sino el espacio disponible para esa gente entonces aún con pocas personas alcanzamos una alta concentración de personas y pasa lo mismo llega el tren medio vacío se abren las puertas y aunque uno no quiere entrar entonces de lo que depende de este movimiento de cosas en el universo es de la concentración pero sobre todo cuando tenemos ese tipo de sistemas en los que hay ciertos límites o fronteras que se podría hacer el tren y que se podría hacer el antene si hay muchas personas en el tren y pocas en el antene lo más fácil va a ser que se muevan de donde hay mucho donde la concentración es grande a donde la concentración es pequeña puedo decir del compartimiento a uñas al comportamiento compartimento vamos a poner el compartimiento a al compartimiento b entonces ahora logramos que hay una cierta concentración de partículas en a hay una cierta de partículas en a y el movimiento se da de donde la la concentración en el sentido de la diferencia de la diferencia de la diferencia de la diferencia ahora vamos a decir generalizamos la diferencia de la diferencia donde m entre a donde m subi dice a donde m subi dice a el cociente es c subi dice a y m subi dice b entre b b subi dice b es el cociente entonces los movimientos decimos que se dan en el sentido de la diferencia de concentraciones de donde hay mucho a donde hay poco y eso no solamente en estos casos que suceden en este tipo de fenómenos en el universo hablábamos de fuerza de gravedad en unas lecciones anteriores y hablábamos de que la fuerza de gravedad depende de esta función hacia donde se encuentran